Olvídame y pega la vuelta, es el más reciente sencillo de Jennifer López junto a Marc Anthony y muy polémico, el lanzamiento fue en los Grammy con ese beso que, ay Dios mío, le ha dado la vuelta al mundo y ahora está disponible para todos sus seguidores. La canción es un clásico que interpretaron los hermanos Pimpinela en el 1982 y ahora es el primer sencillo del próximo álbum de la Diva del Bronx. En este segundo tema que interpreta El Salsero y López, ya que en el año 1999 sorprendieron a todos sus fans con No Me Ames y que se posicionó como una de las favoritas de la época y de hecho todavía la recordamos ahora con este supuesto acercamiento nuevamente de esta expareja. Además esta es una de tus canciones favoritas María López, es que tú la cantes, no te pido que la cantes, por favor no la cantes porque no quiero que nos la cobren el día de hoy. Y mira que la canta igualita JLo. No, la verdad es que es una canción que se ilusionó mucho en los Grammy interpretando este tema. Sí, fue maravilloso, además que el público se vino abajo porque es un clásico de la música y yo creo que todo el mundo la ha escuchado desde pequeños hasta grandes porque pasan a ser leyendas. Yo creo que es un acierto de Jennifer López regresar con un tema, primero que nada un disco en español y abriendo con este gran tema y bueno, con Marc Anthony ahí la rompió, yo creo que eso se va a levantar.